Yo la miré, ella me tiene loca, en un segundo perdí el control Me le acerqué, le lancé un piropo y con eso la relajé Vamos hasta la mañana, no sé si es de Colombia o Cuba Somos como el día con la noche, el día con la noche Somos como el día con la noche, el día con la noche